Esto también es tu casa. ¿Qué quieres? ¿Quieres robar, no? Pues coge la tele. La tele grande la quieres toda para ti. ¿Quieres mis tarjezas? El número es muy fácil. 1, 2, 3, 4. Toma, en el cajero de la esquina no te cobran comisión. Hostia, hostia, hostia. Oiga, ¿está usted bien? Vale, róbeme, pero no me caiguen. Hostia, lo que ha hecho. Un momento, hablemos. No. Bueno, lo dejamos aquí ¿no? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!